Determinado por tres etapas para designar al nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán, integrantes de la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública y Transparencia aprobaron por unanimidad la convocatoria respectiva para que las organizaciones ciudadanas propongan candidatos a ocupar dicho cargo. La convocatoria establece que la primera etapa de registro de propuestas tendrá un periodo de 10 días hábiles contados a partir de su publicación. La segunda etapa será elaborar la lista de candidatos con cinco días naturales después del vencimiento del plazo para el registro de propuestas. Y la tercera, que será la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, para lo cual los 25 integrantes de la actual legislatura tendrán 30 días hábiles a partir de la publicación de los aspirantes. El perfil para el puesto es de investigador, académico, especialistas en materias de fiscalización y rendición de cuentas, materia de control, auditoría financiera y de responsabilidad, contaduría, economía, derecho, administración pública o cualquier relacionada con las actividades de fiscalización, notivisión.